¿Qué hay? Buenas tardes, soy Lefonso Falconez y quisiera presentaros mi nueva novela, Esclava de la libertad, que se desarrolla en la Cuba colonial del siglo XIX y que tiene su continuación en Madrid del siglo XXI. Veremos cómo esa esclava, una esclava que llega a Cuba y que es explotada en un ingenio azucarero por una determinada familia, encuentra una venganza, una reparación en Madrid del siglo XXI por una descendiente suya, por los descendientes de aquellos que la esclavizaron. Creo que es una novela interesante, es una novela de Cuba, pues todo lo que tiene que ofrecer a una novela, entretenimiento, pasión, amor, sexo, dinero, venganza, por supuesto, mucha venganza, en un problema que desgraciadamente todavía estamos viviendo y que además quizá estamos involucionando en su visión, cómo es el faquismo, cómo es la discriminación. Confío que es un futuro.